Cautivo en las cadenas de tu cruel prisión, hay las aves y las flores que contemplan corazones, que contemplan corazones, hay de mi triste corazón, sin motivo y sin razón, hay que me tienes entristecido. Cautivo en las cadenas de tu cruel prisión, cautivo en las cadenas de tu cruel prisión, hay las aves y las flores que contemplan corazones, que contemplan corazones, hay de mi triste corazón, sin motivo y sin razón, hay que me tienes entristecido. Cautivo en las cadenas de tu cruel prisión.